Para cerrar y agradecerte, al menos por esta oportunidad, tu confianza y la generosidad para la audiencia de Sin Censura. ¿Te sorprende que haya periodistas que todavía defiendan a Genaro García Luna? Bueno, incluso políticos, ¿no? Políticos de la hoy oposición que dicen ¿Por qué tomamos en cuenta para declarar culpable a Genaro García Luna a testigos protegidos? Y en este caso no. Salen con cada payasada y a mí me genera mucha molestia que a pesar de lo que hoy sabemos, haya un sector del periodismo, bueno, de los medios de manipulación, diría el presidente, y de la política, que sigan defendiendo a Genaro García Luna. Y te lo pregunto a ti para cerrar, porque tú eres víctima de ese malandro que estuvo con placa y uniforme como autoridad. Pues nada más te voy a comentar algo, no nada más periodistas, sino autoridades. Ahí está Mike Vigil, que en ese tiempo fue, estuvo aquí en la DEA y todavía lo sigue defendiendo. Todavía manifiesta que hay, que fueron testimonios y que no hay evidencias. Pues él sabe perfectamente cómo es un juicio en Estados Unidos y que esos testimonios debe de haber algo más sólido. Y él lo sigue defendiendo, pero tenía una amistad familiar, inclusive, con Genaro García Luna. Probablemente sociedad, eso a mí no me consta. Ahí está Carlos Lórez de Mula, que era su cuate, lo trajo. Inclusive, cuando empezaron, cuando lo del juicio de Chapo Guzmán, acuérdate que lo señalaron de estar involucrado a Genaro García Luna y se vino inmediatamente de Miami a lavarse la cara. Y el primero que lo hizo fue con Loren de Mula en su programa. Y estuvo, no sé, casi una hora, ahora sí, dando su versión y negando los hechos. Y este cuate apapachándolo. O sea, no nada más periodistas, sino también, inclusive, autoridades americanas. Y, pues, eso fue lo que lo hizo fuerte. ¿Con qué intenciones o qué les daba para que tuvieran esa amistad y lo sigan defendiendo todavía capa y espada? Entonces, ridículas las acusaciones, los señalamientos de dinero del crimen organizado a Andrés Manuel López Obrador. ¿Así lo defines? Definitivamente. Si no hay una base sólida, el dicho, así como fue contra mí, realmente no hubo ningún fundamento. Lo hicieron hablar, pues, ahora sí, para obtener beneficios. Javier Herrera Valles, te agradezco mucho. Te mando un abrazo y estamos al pendiente. Gracias, Vicente. Gracias. Es el excomisionado Javier Herrera Valles hablando con nosotros sin censura en esto que pica y se extiende, si me permite, la expresión.